Hola, me llamo Melissa y te doy la bienvenida a mi canal. Antes que nada me gustaría pedir disculpas a toda la gente que está suscrita a mi canal y que no habla español, porque es posible que no vayan a entender nada de lo que voy a decir, así que voy a dejar subtítulos. Para dejar claro que no voy a dejar de editar, mi contenido va a seguir siendo el mismo. La única diferencia es que empezaré a aparecer en los vídeos a la hora de recomendar series asiáticas y tampoco voy a archivar los vídeos que hay actualmente en mi canal, van a seguir ahí presentes. Gracias a esos vídeos tengo los suscriptores que tengo, así que no los voy a archivar, van a seguir ahí. Habiendo dejado esto claro, hoy os traigo una lista de programas TAI que os van a encantar. SAI KIM es una joven niña rica que un día se levanta con ganas de rebelarse y de tener un poco de adrenalina en su vida. Así que decide intercambiar la llave de su lujosa mansión en Londres con la pequeña casa de su mejor amiga en Bangkok. Cuando llega a Bangkok, ahí se encuentra con Kaokla, que es el dueño de un garaje. Estos dos se llevan mal desde el primer momento en que se conocieron, pero eso no impide que sigan coincidiendo una y otra vez, hasta que finalmente el odio empieza a convertirse en amor. Pero las cosas se complican cuando sus padres se dan cuenta de que su perfecta hija está saliendo con un chico que para ellos no es digno de ella. Solo quiero dejar claro que voy a hacer un edit de esta pareja, porque la química que tuvieron me pareció brutal. Hubo demasiada skinship, no estaba preparada para eso. Por eso estar seguros al 100% de que va a haber un edit sobre esta pareja. Este drama comienza con dos parejas. Por un lado tenemos a Apinam y su novia Ming, y por otro tenemos a Jay Tia y su prometido Pat. Después de una cena de negocio donde Apinam toma varias copas de más, choca con el coche de Pat y termina matándolo. Apinam se entrega a la policía y confiesa que fue él el que provocó el accidente, por lo que lo condena a seis años de cárcel. Tres años después se ha puesto en libertad por un buen comportamiento. Tras su liberación, Ayoscon se entera que su novia Ming estaba embarazada pues se suicidó después de perder al niño en un aborto espontáneo. Jay Tia se entera que Apinam expuso en libertad antes de tiempo, así que decide secuestrarlo en una isla para castigarlo. Lali va en la despedida de su tera de su mejor amiga y ahí conoce a un bailarín llamado Pokpong con el que termina acostándose. La próxima vez que lo vuelve a ver las circunstancias han cambiado, puesto que ella necesita casarse con un hombre para demostrarle a su padre que merece ser la heredera de su herencia. Ella decide contactar a Pokpong para que se haga pasar por su marido durante unos meses, pero las cosas se complican cuando ella se da cuenta que Pokpong no es el pobre bailarín que ella se pensaba que era. Sarike es la hija única de una familia adinerada. Como ella y su padre vivían en una casa de campo, deciden mudarse a un lugar muchísimo más grande. Entonces la familia de Tehuarán, el protagonista masculino que trabaja para el padre de Sarike, les atacan y terminan matando al padre de Sarike. La familia de Tehuarán pensó que ambos habían muerto, así que hicieron que Tehuarán suplantara la identidad de Sarike para así poder heredar toda la fortuna de su padre. El alcalde del pueblo fue el que acogió a Sarike y esperó a que ella fuera mayor de edad para que así pudiera luchar por todo lo que le pertenece. Y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre para así poder ocultar su verdadera identidad. Años más tarde, Tehuarán y Sarike se vuelven a encontrar. Y allí es cuando empiezan el juego de ella queriendo venganza y él queriendo averiguar si ella es la verdadera dueña de todo lo que él posee. Y aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado. Pueden dejarme en los comentarios cuál es el drama que más os ha llamado la atención. No olvidéis darle me gusta y suscribiros a mi canal para seguir disfrutando de mi contenido. Os mando un beso enorme y hasta la próxima.